A la orden señor ¿En qué puedo servirle? Oye, pero usted si está muy mal de esa tos Tómese esta cosita que esto lo va a poner muy bien Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que me va a decir? Esto es un asalto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero por qué a mí, Dios mío Tranquilo, hermano Le llegó la hora No, 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 por favor, no Miren, no, Lamba No, Lamba, esta es una orden superior Ayúdame, por favor Pobrecito, cacahito ¿Y ahora quién le tocará a usted o a mí? Yo creo que a usted Yo no necesito de venda Yo soy un macho Adición, listos A la una, a las dos y a las tres No, no, prefiero la muerte ¡No, no, no, no! ¡No, no , no, no, no! ¡No, no, la otra! ¡No, no, 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 no! Buenos días señor, sería tan amable regalarme un platico de comida, mire que llevo días sin comer. ¿A ustedes les gusta el filé mignon, el mondongo? Sí. Sí, está muy de malas. ¿Por qué? Porque mire, vuelva dentro de unos días que hoy estoy haciendo zancucho. ¡Bien!